Hola, bienvenidos a La Voz de Julio y La Voz Progresista en YouTube. Mi nombre es Julio C. Roa. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Miente como respira, respira como miente. Lo que van a ver, prueba, es una prueba de que la senadora Lili Tellez es lunática. Vive en la luna, vive en otro mundo, vive en otra realidad. Y no es descalificarla, es simplemente en base a lo que van a ver. Van a decir, ok, Julio, si tienes razón. Porque viviendo ella en otra realidad, en una realidad alternativa, en otro espacio, en otra dimensión, pues lo mínimo que puede uno decir es que la senadora es lunática. Porque vean lo siguiente, ustedes me dicen si me equivoco. Ustedes, muchas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por hacer estas donaciones para ti. Oye, los de Morena debían de donarnos algo, ya que nos ven. Ya que les hacemos agradable la tarde. Yo a los de Morena. Nos ven, ¿no viste la cantidad de mensajes que nos mandan? Sí, pero a los de Morena que nos ven y a los chairos, yo les mando abrazos y besos. Y todos estos programas que ustedes ven, se los damos gratis y con mucho gusto y con una gran sonrisa. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta y tarde o temprano les va a salir lo bueno que hay en el corazón y tarde o temprano van a salir del engaño. Así que gracias, Chairos, por seguirnos, por vernos. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que están en este programa, porque vaya que esto está mucho mejor que con Vicente Serrano, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sería Gutiérrez, gracias. Oye, tenemos más rating que la mañanera, porque pues el presidente también ya enfadó diciendo lo mismo. Como presidente ya le tiene que cambiar al rollo. Morena miente y manipula, sí, ya lo sabemos. MLKM nos ha donado 20 y 20 besos van. Ahí está la prueba. ¿Cuál es la prueba? Dice, y ustedes escucharon, la senadora Lili Tellez dice, tenemos más rating que la mañanera. Es una locura. Vive en otra realidad. Está en la luna. Es lunática. Veamos los números. Y, basado en eso, pues sí, no estoy equivocado. La senadora es lunática. Veamos los números de este último programa. 6,000. Vamos a ponerle 6,500 vistas. Acabó hace 27 minutos. Va a decir, oye, Julio, pero es que acaba de acabar. Y, pues no, no es justo. Ok. Vamos a ver otro programa de la senadora Lili Tellez. Donde vamos a ver cuántas vistas tuvo. Aquí está. Hace 7 días. Ya son una semana. ¿Cuál es el número que aparece aquí? 151,000 vistas. 151,000 vistas. Ok. Vamos a ver el otro. Para allá de decir, no, pues que estás escogiendo los que no. Voy en orden. ¿Ven cómo van apareciendo? Déjenme ver. Aquí está el otro. Otro. 105,000 vistas. Ella afirmó. Ustedes escucharon. Tenemos más resting que la mañana. Vamos a ver el programa de hoy. O la mañanera de hoy. De el presidente. 582,000 vistas. 582,000 vistas. Vamos a ver otra mañanera. 618,000. Vamos a ver 7 días. Hace 7 días. 644,000 vistas. 644,000 vistas. En YouTube. Súmenle Facebook. Súmenle. Quienes repiten la mañanera. Una completa locura. Mentira. De Lili Tellez. Pues. Aquí están. Comparamos 7 días. 644,000. Vistas. La mañanera. Hace 7 días. El programa de la senadora. Lili Tellez. 151,000 vistas. Pues. Puedo probarlo. Puedo probarlo. Con los datos. En la mano. Que la senadora. Lili Tellez. Es lunática. Dice. Luego dice. Morena. Miente. Y manipula. Cuando ella. Está. Mintiendo. Y manipulando. Y aquí no es interpretación. Aquí no es una opinión. Aquí yo le estoy dando. Los números. Ya vieron. En su pantalla. Los números. De la mañanera. Versus. El programa. De Lili Tellez. Paliza. Paliza. De 6 a 1. Porque. Sin duda. La mañanera. Tiene. Más audiencia. Que locura. Que necesidad. De. Decir. Tenemos más audiencia. Que la mañanera. Pues así. Queda comprobado. Lo que. Dice. Este título. De este. Nuevo vídeo. Si piensas diferente. Y tú dices. No. Es que tienen más. Vistas. Súmale aquí. Por allá. Nos deja tu comentario. Ahí. En la parte. De descripción. Y si coincides conmigo. Pues dame. Me gusta. Apoya este proyecto. Ahí están. Las ligas. Para apoyar. Este proyecto. 100% independiente. Donde seguimos. Balconeando. A estos. Farsantes. Nos vemos. En el próximo vídeo.